Testimonial, Martín Insaurralde, lo habíamos adelantado, renunció, ahora lo va a anunciar en los próximos minutos. Será hora que Martín Insaurralde renuncia a su banca en la Cámara de Diputados para volver a la Intendencia de Lomas de Zamora. Andrés, acá tenemos pequeño boletín que le hicimos a Insaurralde. ¿Fue un buen diputado? Mirá, tenía mandato por cuatro años, 2013-2017. ¿Lo cumplió? No, un año nada más de mandato Martín Insaurralde. Presencia en votaciones, sobre 83, votón 29. Qué flojito, ¿eh? Lo de Insaurralde, presentismo, 35%. ¿Proyectos propios? Seis. Seis proyectos propios, no se aprobó ninguno. Tal vez el de Arma Cero era el mejor de todos. Bueno, él dice que renuncia, entre otras cosas, a Antonio Soledad porque no le daban bola. Porque presentaba proyectos y pasaban de largo. Ese fue el argumento. Che, qué argumento. Un argumento sólido, no robusto lo que se dice. Bueno, vamos a ver por qué realmente renunció Martín Insaurralde. Este es el caminito político que va a hacer Insaurralde. A ver, se fue a la Cámara de Diputados. ¿A dónde vuelve? Vuelve al municipio de Lomas de Zamora, donde ya era intendente. ¿Para qué? Para gestionar. Para tener gestión y hacer campaña. ¿Para qué? Para después crear mi partido. Porque ahora se viene, saben, mi partido. No, no el mío, no el mío. Martín Insaurralde. Martín Insaurralde. El partido de mí. El partido de Insaurralde. Para después pasarse, y esto lo decimos de muy buena fuente, por más que digan naranja, Jessica Sirio diga flúor, violeta, no, no, no. Se va a pasar al Frente Renovador. Créanme que el camino... A ver, puede ser que no se pase. Puede ser que sea una alianza. Porque como tiene su partido, lo que va a hacer es ir en alianza con el Frente Renovador. Sí, lo que digo es que él pretende ser el candidato gobernador de masa. Palabra más, palabra más. No es que va a decir acá Insaurralde, Frente Renovador. No lo van a ver tan tajantemente. Pero del Frente Prodectoria se fue. De hecho, ayer Carlos Kunkel lo mató de vuelta. Bueno, Luis Sigona, que es el diputado que asume el lugar de él, también le pegó. Lo están atendiendo de todos lados en el Frente Prodectoria. Lo que pasa es que ir de aliado con su partido, lo que le implica es no ir a las PASO de gobernador del Frente Renovador. Él pretende eso. Él pretende no enfrentarse en las PASO con Felipe Solá, Darío... Ahora te voy a mostrar una encuesta, ¿eh? Se van a sorprender porque hay una encuesta que lo puede hacer sonreír a Darío Giustozzi, el ex intendente del mirante de Oro. Que hoy presenta Giustozzi... Su candidatura. Sí, pero además todo el plan de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguimos el caminito. Loma de Zamora vuelve. Saca mi partido, el partido de él. Se pasa entre comillas al Frente Renovador para llegar... Esto lo ponemos un poquito más acá. Y el fin del camino, el que quiere Martín, es este, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, él hace todo esto para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es porque no le daban bola ni mucho menos. Es porque quiere llegar a ser candidato a gobernador. Encuesta, rapidito. Tengo de Aresco una encuesta, pero fresquita, fresquita. Déjame que te aclare, porque me lo escriben y es cierto. Creo que vos lo comentaste. No entró la renuncia todavía, ¿eh? No, todavía no. No, no, lo dijimos, lo dijimos. Todavía no renunció oficialmente, pero va a renunciar. Y me parece que va a haber otro escándalo, otro escándalo casi institucional, con otro ex intendente, ahora intendente otra vez. ¿Hablas de Escobar? No, 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 no voy a decir más nada. Ah, hasta ahí, hasta ahí. No voy a decir más nada. Pero averigüen, porque aparentemente va a haber otro escándalo con eso. Porque son dos poderes diferentes, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Y vos no podés tener licencia en los dos, digo, no podés estar... Ah, vos decís, para, para, yo no voy a hacer nombres. A ver si entendí, vos decís o no, nada más. Es un intendente que se tomó licencia... De la Intendencia. De la Intendencia, fue a la Cámara de Diputados y se tomó licencia de la Cámara de Diputados. Claro, exactamente. Está en licencia... ¿Doble licencia? En dos partidos políticos, en dos poderes de gobierno diferentes. Ah, mirá, qué tramposo, ¿eh? Una sola pregunta, ¿sí o no? No, 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 dale, dale. Sí, seguí con Insaurral. ¿Es de la zona norte? Sí, seguí con Insaurral. Ay, contesta. Bueno, Aresco, Aurelio, es la misma empresa. La hizo por distritos, está buena la encuesta y sorprende a muchos. José C. Paz, esto es Provincia de Buenos Aires, ¿no? Candidato a gobernador, a gobernador. Mirá, Insaurral de segundo, por primera vez, ¿viste? Que está siempre primero, bueno. Diego Bossio aparece acá, para sorpresa de muchos. 20 puntos, Insaurral de 18, Vidal 13, candidata del Pro. Ahora, la misma hecha en San Martín, un distrito masista. Insaurral de primero, 22, Vidal segunda, 24, Bossio tercero, 19, 4. A mí me sorprendió porque yo decía, bueno, hay otros candidatos al frente para lectura que pueden medir, Spinoza, Mussi, el mismo Berni. Pero Berni dice que no va a ser candidato. Berni dice no. Yo no le termino de creer a Berni. Con dos respetos. Me estaba mirando las encuestas. ¿Cómo? ¿Estás mirando? Estoy mirando las encuestas. Mirá Quilmes. Esto es Quilmes. ¿Para qué la dejo quieta? Aresco. Diego Bossio, 27. María Eugenio Vidal, 18, 5. Martín Insaurral de 16. Obviamente, esto no quiere decir que gane la gobernación, Bossio, ni mucho menos. Quiere decir que, hecho por distritos, según Julio Aurelio, que para mí es uno de los encuestadores serios de los pocos que hay en la Argentina, no comprados o vendidos a un candidato en particular, bueno, hay tres candidatos que sobresalen. Después hay mucho más, está Felipe Solá, hay mucho Gustavo Poce también en el Frente Renovador. Todos van a ir, yo creo, a diferentes internas, a diferentes primarias. La novedad es que Insaurralde no la tiene tan fácil como todos pensaban. Y yo acá meto el efecto volatilidad. Sí, falta todo el interior de la provincia. Claro. Bueno, de hecho, ayer, creo que ayer comentamos que Francisco de Narváez ahora está de vuelta coqueteando con el Frente Renovador, con Sergio Massa, y de Narváez mide bien en el interior. Siempre midió bien en el interior de la provincia de Buenos Aires. Área urbana, suburbana, más complicado. Yo digo, ojo con el efecto volatilidad. Ya que hablamos de Narváez, de Narváez en el 2009 sacó 35% de los votos. Última elección, 5. O sea, bajó en 4 años 30 puntos. Entendamos lo que es la política argentina. Volatil, cambiante, dinámica. Entonces, no creamos, porque digo, Isaurralde el año pasado no ganó. El año pasado salió segundo de masa. Ahora parece que Isaurralde es, bueno, palabras mayores por Jessica Sirio, efecto Tinelli, lo que creamos. Ahora le está costando de vuelta. Vean qué rápida y volatil que es la política argentina. Acá está, Antonio, en el cóctel. Sí. Vos sabés que en el conurbano sur, Bocio ha visitado todos los barrios humildes. Todos, ¿eh? Pero todos los barrios humildes. Me entero porque yo soy de la zona sur y el comentario no está en los medios, está en el boca a boca de la gente. Por eso digo, ojo con Bocio, que está haciendo un trabajo importante. Bocio tiene el respaldo de Sergio Berni, que dijo el otro día, es un buen candidato para gobernar de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si finalmente será o no será. Hay uno que nos está faltando. Estamos hablando siempre de provincia de Buenos Aires. Si baja Randazzo, cambia todo el escenario. No, claro, ya está. Vos sabés que más mida en la provincia. Exactamente. Si Florencio Randazzo... Lo que pasa es que cada vez que decís eso, Randazzo te dice, me quieren bajar de la presidencial y yo no me bajo. Se enoja. Yo cada vez que lo digo, me están operando. Acá, hasta acá llegamos. Esta fue la última le digo a la producción. Randazzo, si baja a la provincia de Buenos Aires, es el candidato que mejor mide y puede ser gobernador si quiere. Lo que pasa es que dice Randazzo, yo no quiero, yo quiero ser candidato a presidente. ¿Qué creo yo que va a terminar pasando? Para mí la boleta del Frente Proyectores va a ser Scioli, candidato a presidente, Randazzo, candidato a gobierno.